ok, dice este ejercicio vamos a ver, considero la siguiente ecuación x menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 5 entonces un punto en el exterior de la circunferencia corresponde a para que sea un punto en el exterior de la circunferencia tenemos que sustituir esos valores x y y porque son pares ordenados, ¿verdad? x y y, acá y para que esté en el exterior tiene que darme un número mayor que este valor que está acá que sería 5 entonces vamos a hacer el cálculo, a ver en la opción A sería menos 4 en x y 0 en y y hago la ecuación x menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado y si me da mayor que 5, entonces eso sería en el exterior da 68, entonces esto es una posible respuesta pero igual sería bueno probar las otras 4 en x menos 3 en y para la opción B y eso va a dar 1, 1 es menor que 5 entonces esta sería en el interior en la C guardo 5 en x y 0 en y y la hago, a ver, eso me da 5 5 igual a 5, entonces tampoco sería eso sería en la circunferencia y 4 en x para la opción D y menos 4 en y me va a dar 4, me da menor entonces también es interior por lo tanto la opción correcta en este caso entonces sería la opción D gracias por ver el video Gracias.